¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con el segundo capítulo de Other Wilds, así que nada, vamos a continuar con la historia para ver cómo continúa y dejar vuestro like para apoyar la serie. ¿Vale? Que nada, vamos a continuar. No tengo el traje puesto. No sé si aquí dentro hace falta el traje. Aquí, por ejemplo, tengo las cosas... Sí, se me ha quedado, se me ha quedado. Vale, vale, vale. Ver rumor. Rive que emprendió camino hacia Ondonada Frágil, eso es lo que tengo que hacer. Vale. Ondonada Frágil. No he echado el cinturón. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Ondonada. A ver... Vale, Ondonada, tío. Esta, vale, vamos para allá. ¡Wiii! ¡Wiii! Hostia, que me estampo. Vale, el espacio es para mantenerte. Vamos a ir primero ahí, ¿o qué? ¿Qué coño es esto, tío? Aquí creo que no está bien aparcado. Eh, Q. No, aparcado, pero si tengo un propulsor, tío. A ver... ¿Aquí puedo entrar o algo? ¿Qué coño? Te me cae la cabeza. Niña científica no identificada. Eso es otro planeta, tío. ¿Qué coño? ¿Me ha caído la cabeza o qué? Me juraría que me he caído en la cabeza. Esto es algo. Grabación nomás sin traducir. ¿Están todos ilesos? Nadie resultó herido de gravedad por el impacto de la cápsula de escape. Tenemos una fortuna increíble. Es una buena noticia. Al menos sabemos algo de la cápsula de escape 2 o la cápsula de escape 3. No, no puedo establecer contactos. Sin embargo, mi equipo recibe las señales de auxilio de las otras dos cápsulas de escape. Si sirve de consuelo, ambas cápsulas deben estar estructuralmente intactas. Continuaré tratando de comunicarme con ellos. Mi gratitud, si podemos... La luna se acerca otra vez. Prepárense de inmediato. La luna volcánica ha regresado. Tengan cuidado con los escombros y las cenizas que caen. LOL. Creo que la luna ha pasado. Este planeta no parece entusiasmado con las visitas. No somos para nada bienvenidos en su superficie. Tenemos que encontrar un refugio y rápido la luna volcánica volverá pronto. Observé varios sitios prometedores debajo de la superficie. Pero tendremos que elaborar un camino para que todos puedan descender a salvo por este acantilado. Quizás podemos construir plataformas. Se ha acabado. ¿Qué pasa, tío? Estoy arregando. ¿Esto qué es? Ah, que voy a hacerlo así. Es más fácil, tío. Guardar. Espera, ¿puedo subir ahí? Vamos aquí dentro. Sube. ¿Dónde me estoy metiendo? Esto no vais a introducir. Lanzando cápsula 2 de escape. Cápsula de escape 3. Lanzando cápsula de escape 2. Lanzando cápsula de escape 1. Ah, esto es diferente. Iniciar registro de vuelo. Cápsula de escape. La nave ha sufrido daño terminal. Secuencia de emergencia activada. Esperando partida de la nave. Colisión inminente. Probándose para el impacto. Analizando ambiente exterior. Análisis completado. Inestabilidades estructurales menores detectadas. Bolsas de aire respirable detectadas. Energía solar adecuada detectada. Veredicto viable. Vamos a cogerlo. Vamos por abajo. ¡No! ¡No me jodas! Algo me he dejado, tío. Pero seguro. Cuida tus pasos. Un agujero negro yace debajo. No debes resbalarte. Sí, lo he visto. Lo he visto un poco, ¿sabes? Ahí. Míralo. Eso de ahí. ¿Quieres dejar de explotar cosas? Quien esté ahí. Si hay algo que tienen que explotar, lo tengo que explotar yo. Madre mía. Ahí no hay nada. Vale, vamos por aquí. Una construcción ahí. De consideración, no se alejan demasiado de aquí. A pesar de ser un tanto inestable, esta zona es más segura que las demás halladas hasta ahora. El asentamiento provisorio está terminado. Pero recuerden tener cuidado con las rocas que caen y con el polvo generado por los impactos de meteoros. Esto se va a caer, ¿verdad? Voy a coger eso de ahí. Cada la reserva va sobre la estabilidad de nuestro asentamiento, donde deberíamos construir un refugio menos provisorio. Debemos permanecer cerca de la cápsula de escape para que Philips pueda estar atenta a los mensajes entrantes. No nos podrán rescatar si no estamos aquí para responder. No creo que nadie venga a salvarnos, Tach. Ahora debemos salvar a nosotros mismos. Estoy de acuerdo. Estamos aquí porque la señal del ojo nos llamó y nosotros respondimos. Si queremos encontrarla, no nos bastará con sobrevivir. Debemos prosperar. Esa es una idea prudente, plume, y presentada con elocuencia. Si estaremos más a salvo en el glaciar septentrional, deberíamos ir allí. Creo que deberíamos emigrar al glaciar septentrional. ¿Y si utilizamos cristales gravitatorios para crear un camino estable? Si construimos debajo de la corteza, estaremos a salvo de las erupciones de la luna volcánica. ¡Ay, no, tío! Este conocimiento es demasiado valioso como para perderlo. Esto es todo lo que recordamos sobre la señal que nos encontramos cuando estábamos a bordo de la nave. La señal se parecía a un ojo redonda con un círculo en el centro que bien podría ser una pupila. Supongamos que la señal estaba buscando algo. ¡Oh, tío! La señal era más antigua que el mismo universo. Este es el detalle más significativo. Ningún clan no me ha encontrado algo así antes. ¿Cómo puede ser que algo que pertenece al universo sea más antiguo que el mismo universo? Imaginen los conocimientos extraños y profundos que podría ofrecer. Tenemos que encontrar este ojo del universo. No podemos hacer nada. ¡Hostia, que me mato! Nada. He venido por aquí, ¿no? Y no puedo hacer nada. Vamos, guardamos. ¿Y esto de aquí? Nada. Vamos a seguir antes de que explote todo otra vez. ¡Corre! Nada. Voy a ir más para abajo. ¡Corre! No sé cuánto tiempo me queda, tico. ¡Hostia! ¿Es por aquí abajo? Voy a hacer algo por aquí. Mira, mira, algo que me perdía ya. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oxígeno! Podemos seguir las señales de auxilio de las otras cápsulas de escape. Lo cual me da esperanzas. Folly, ¿sigues aquí? No sé cómo sobrevivir en este sitio sin ti. No sé cómo ser yo sin ti. ¡Bull! ¡Burito! ¡Burito! La música, tío, significa algo, eh. Registro de la nave actualizado. Guardar. 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 No lo entiendo. ¿Por qué la nave se estrelló en aquel lugar? ¿No estaba la nave en su estado óptimo? Anorna y yo comprobamos todo antes de la distorsión. Tanto el núcleo de distorsión como los sistemas de navegación estaban bien. Usamos la distorsión para seguir esa llamativa señal del ojo del universo. Pero llegamos al lugar equivocado. ¿No era allí donde queríamos ir? Bueno, era más... No es un lugar... No era allí donde queríamos ir. Asumo que no se trató de un problema de la nave, sino de nuestro destino. Temo por nuestros amigos de la cápsula de escape 3. ¿Has venido por aquí? 50% de combustible. ¿Y cómo ha llegado? Igual debería ir a la nave a ver todos los registros, tío. Desde que pase lo que quiera pasar. No sé si puedo llegar ahí arriba. Vale. Está bien. Intentar ir arriba del todo. ¿Puedo sin matarme, por favor? No sé si puedes morir en este juego, la verdad. ¿Qué? ¿Es un camino hacia allá? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? Voy a seguirlo. No sé dónde me va a llevar. Vale, eso es un agujero negro, chaval. Hostia, igual aquí me caigo al agujero, tío. Hostia, ¿qué haces? ¿Qué le pasa a esto? Oh, oh. 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 ¿Esto es la nave? ¿Qué? Oh, oh. Creo que estamos a punto de... Irnos a la mierda otra vez. ¿Dónde está? A 292. ¿Dónde coño me he ido? Aquí tenemos gas. Me ha reventado todo el cuerpo. Me ha reventado todo el material fantasma cerca. Oh. ¿Cómo he suelto esto? Quita. No quiero cogerla. Oh, eso me interesa. ¿Eh? ¿Estos son cadáveres? Esto no vais a traducir. Explicación de los festivales. Todos los clanes Nomai del universo se ruenen en un lugar para compartir lo que aprendieron sobre arte y ciencia. Este evento se llama El Festival. No podemos ir, estamos atascados aquí, pero Felix dice que antes también íbamos. No te olvides de que los festivales tienen lugar una vez cada 10 años. En ciertos festivales el descubrimiento de un clan implica un gran beneficio para todos los Nomai, como el núcleo de distorsión de Anona, que nos permitió viajar a grandes instancias para seguir explorando. Cada clan cuenta con un representante que es el encargado de demostrar su mejor trabajo en el festival. Nuestra envidia era Touch. Un solo festival podía durar mucho, mucho tiempo. Ok, esto me interesa. Colocarlo. ¿Vos colocarlo aquí? No. Ya lo tienes pergamino. Sí, pero es que quiero meterlo. A ver. Motivos por los que debemos construir una nueva nave. La clan Nomai explora el universo de su propia nave. La nave es el corazón de todo clan. No es habitual que los Nomai permanezcan en un mismo lugar durante mucho tiempo. Los Nomai son peregrinos y no tienen un lugar permanente. Si construyamos una nueva nave, podríamos regresar a nuestra vida de aventuras. Imaginen todos los lugares donde podemos ir. Nuestro clan no estaría atascado en este sistema estelar. Incluso podríamos reunirnos con otros Nomai y aprender de ellos, como dice Coleus, que solíamos hacer. Probablemente nos sería difícil conseguir las piezas si dejáramos de construir otras cosas nuevas y si desarmáramos otras estructuras, como las torres de gemelo de cenizas. Incluso podríamos tener un núcleo de distorsión para saltar entre grandes distancias, como tienen las naves. Porque dice que el planeta planea construir un núcleo de distorsión muy avanzado para otro proyecto. Estoy seguro de que ella podría conectarlo a la nave para viajar, porque es inteligente. Quizá tengamos que construir una nave más pequeña por ahora, aunque estas suelen ser grandes. Pero podríamos ampliarla una vez que llegáramos a planetas con más recursos. También nos vendría bien dejar de construir tantos artefactos para buscar el ojo del universo. Hablé con Yarro y me contó que utilizábamos muchos recursos para el proyecto del gemelo de ceniza. A ver si puedo ir más arriba. ¡Hostia, que me mato! ¡No, no, no! ¡Ugh! Quiero ir arriba, tío. ¡Coño! Hay una puerta al revés. Hay algo ahí arriba, ¿eh? Lo acabo de ver. Creo que hay otro... ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ah, no, 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 no. Esto es... No sé qué coño es esto. ¿What? Es para el noico, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que para abajo había... Algo. Lo que me falta es lo del combo, que no sé lo que... ¡No! ¡Mierda, tío! No me he acordado. Hostia, otra vez, chaval. O sea, si mueres... O explota el universo, tío. Y vuelves atrás. ¡Hola, otra vez! Dios. Vamos de aquí. ¡Hasta luego, brincao! Es para el noico, tú vuelves atrás. Sí, sí. Siempre voy a volver atrás hasta que descubra todo el misterio. Qué rayada, chaval. A ver si... A ver si me han contado... Sí, sí, me han contado todo lo que he hecho, lo que he descubierto. Vale, vale, vale. Dios, cuánta cosa. Y lo que me habré dejado en ese planeta. O sea, tengo que volver, sí o sí. Vale, a ver qué es. ¿Qué tienes que empezar desde el principio? No desde el principio, porque ya sabemos cosas. ¿Sabes? En este juego lo que es que es ir a planeta a planeta. Ir viendo... Descubriendo cositas. Entonces vas avanzando. Aunque vuelvas atrás. ¿El planta explota acaso? El planeta no. Lo que explota es el universo. Madre mía, qué palo no volver a hacer todo. Es que no hay que hacerlo todo. Hay que hacer... Igual sí que me toca volver a esa zona, porque igual me he dejado algo. Pero hay cosas que ya hemos visto. No hace falta volver. Buenas, Pico Moll, 79. Buenas, José Mola. Buenas, Giguez. ¿Qué tal? Vale, ya hemos sacado esta información de ahí, de lo que hemos hecho. De la entrada. Una ciudad nomás y suspendida debajo del glaciar septentrional de onda nada frágil. La ciudad se divide en forma vertical en cuatro distritos. Hay más por explorar aquí. ¿Ves? Justamente me lo pone. Hay más por explorar aquí. Algo se me lo he dejado. Qué rumor. Los nomás hicieron migrar del antiguo asentamiento hacia el glaciar septentrional. Utilizaron cristales gravitatorios para lograr un camino estable debajo de la superficie. Buenas, bien, Giguez. ¿Qué tal? A ver, nos acercamos un poco. Pero nos me construyeron en un asentamiento temporal debajo de la cápsula de escape estrellada. Trabajaron juntos para recordar la señal con forma de ojo con la que se habían topado mientras estaba en la nave. La señal era más antigua que mi mismo universo. Y los nomás hicieron llamarla el ojo del universo. Los nomás abandonaron el asentamiento porque temían que no fuera estable. No, era al revés. ¿Dónde empezaba esto? Empieza aquí. En la nave. ¿Y por qué explota el universo? No lo sé. Eso lo hay que averiguar. Explota el universo y se crea un bucle temporal. Estaba aquí. Ah, pues lo he hecho bien sacando una foto de los murales, eh. Un mural de tres cápsulas de escape cuando evacuaron la nave Nomai. Un mural de espino oscuro cuando atrapan la nave Nomai. Un mural de una nave Nomai cuando encuentran una señal. Cápsula de escape. Una de las tres cápsulas de escape Nomai nunca salió de espino oscuro. La nave. Los nomás usaron la distorsión para llegar a este sistema solar en un vehículo llamado la nave. Intentaban seguir una señal del ojo del universo. La nave se estrelló en algún lugar de espino oscuro. Después de esto iríamos aquí. Cápsula de escape 1. Una de las tres cápsulas de escape Nomai que se estrellaron en nuestro sistema solar. Las tres cápsulas de escape se lanzaron desde algo llamado la nave que terminó seriamente dañada. Un viaje de hongos. ¿Entonces es un juego de investigación? Sí, de exploración, investigación. Cápsula de escape. Una de las tres cápsulas de escape Nomai aterrizó en algún lugar de los gemelos reloj de arena. Esto lo hemos visto ya. Vale, o sea, me tengo que ir y volver a este planeta ahora. Uy, esto no es como lo de... Ah, no, no, no. Pues vamos a venir aquí, eh. Sube, no, ahí, no, ahí, no. Joder, madre mía. A ver, no, a ver, ah. Sí. Tiene buena pinta, sí, pero a mí me está gustando por ahora. Pero no, vuelques. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Estamos bien. Todo bien. Lo correcto. ¡Coño! ¿Qué es esto, tío? Es como una puerta, tío. ¿Está iluminado? ¿Coño? No puedo hacer nada. Ah, aparcado. Ah, esto me interesa. La ciudad suspendida, 50 metros hacia abajo. Ah, esto es como un letrero ahí, vale. Esto es oxígeno. Pues no. Ah, jodido. ¿Esto dónde me lleva? ¿Tienes más para leer? A nuestros amigos de Ondonada Frágil acabo de usar la distorsión para llegar hasta aquí desde la estación del agujero blanco. Del otro lado del agujero negro de Ondonada Frágil. Nuestro diseño funcionó. Debemos crear el viaje a través de la distorsión. No sé cuán similar es el diseño original de Anona, pero si lo que construimos funciona, estaría encantada. Sabía que lo lograríamos. Casaba, espero que estés leyendo esto. Un momento, esto no puede ser correcto. Clary, ¿has visto estas señales? Llegarán a ser precisas, trasgadirían la casualidad. Tiene que haber un error en el equipo. Estoy regresando a la estación del agujero blanco. Lleva a Ruth contigo y realizaremos un diagnóstico completo allí. Con un poco de suerte hallaremos el problema. No le digas a Casaba. Excelente noticia. Estoy ansiosa por ver la torre de distorsión. Aunque ha pasado un largo tiempo desde que atravesé un agujero negro. Esto no me ha autorizado. Voy guardando. Uy, esto no es un... Sí, aquí hay alguien muerto. ¿Tiene cuernos o qué? ¿Y esto qué es? No sé. Voy a sacar una foto de esto. ¡Coño, tío! ¡Qué sustaco! ¿No sabes cuándo va a explotar el universo? No. Aquí noto la luna fantasma que a veces nos saluda desde el cielo nocturno. Me interesan sus pensamientos. Elogio tu visión. ¿Cómo imaginas que desaparece? Hipótesis. ¿Podría tratar de ser un cambio en el espectro luminoso? Pongamos que la luna es demasiado tímida como para mostrarnos su cara. Me interesa que tu luna atraviesa. ¿Se parece a su amiga violenta? Farol de la Ondanada. Esta luna no es volcánica. A simple vista, a veces se ha abandonado a su amiga. Farol de la Ondanada. Durante varias noches. Esa explosión es un meteorito, sí, sí, tal cual. La cantidad de noches en la que la luna gira alrededor de este planeta parece ser aleatorio. Da la impresión de que se traldada a su antojo. Imaginen si hubiera dos lunas volcánicas. Puede existir demasiada lava. Preferiría que probáramos la hipótesis nula. Imagino que no quedará ninguno de nosotros. Vale, más registro. ¿Qué coño es eso? No creo que ni nada más. Pero aquí sí, ¿no? Este es para subir. ¡A subir! Aquí, vámonos, vámonos. Vamos a buscar otro sitio. Esto es para aterrizar la nave ahí, ¿no? ¿Verdad? Vale, perfecto. Esto es que prefiero verlo luego. Prefiero investigar. ¿What? Voy a investigar ahora. ¿What? ¿Cuántas cosas hay que mirar aquí? Los árboles se están moviendo, ¿eh? Los árboles de este bosque deambulan libremente. La planta entera con raíces y todo. Esto no es normal. Ni siquiera para este planeta alienígena. Y nunca los veo moverse. ¿Acaso eso es posible? ¡Coño! Me acaba de explotar. Me trae al lado. O sea, si muevo el ratón un poco, es cuando avanza el tiempo. Si alguien más presencia esté perturbado en el comportamiento, le imploro que registre sus observaciones aquí. Hay algo anormal en el asunto. O estos árboles o mi cerebro. Lul. Lul tiene razón. Los árboles en verdad se mueven. Confieso que no me había dado cuenta hasta que leí sus notas. Lo que resulta alarmante es que el asunto no se limita a los árboles. Hay más materia en esta zona, como ese inusual fragmento rocoso, que también se mueve de manera inquietante. Esa roca también es inusual, por otro motivo. Posee un color y una textura que no he visto en otra parte de este planeta. Bueno, filete máster, ¿qué tal? Hipótesis. La presencia de este fragmento de roca es importante. Deberíamos estudiarlo. Podría ser la causa del movimiento de otros objetos cercanos a la zona. ¡No, no, 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 no! Debajo de ti yace la torre del conocimiento cuántico. ¡Hostias! Si te estás preparando para tu primer perinaje de la luna cuántica, desciende por estas escalinadas hasta llegar a la entrada. El conocimiento que hay ahí abajo dentro te ayudará en tu viaje. ¿Por dónde? Aquí, vámonos, 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 vámonos. ¿Encontrar o qué? Aquí he visto algo. ¿Esto qué pone? Entrada a la torre del conocimiento cuántico, 90 metros hacia abajo. Esto seguramente será para... No, eso es para abajo. Ah, esto para arriba, esto para abajo y esto. Ha apagado. ¿What? Vamos a ver por aquí. Si podemos entrar aquí, que será la hostia. Igual, ¿no? Puede bajar por ahí, pero es que... ¡Qué tío! El observatorio sur, a 550 metros al sur. ¿Me pone en algún sitio donde está el sur y todo esto? Ah, para abajo. No. Esto podemos ir para arriba. ¡A toro roto! Si pudieras ir por aquí, será la hostia. Te doy la bienvenida a este sitio. Por encima de ti se erige la torre del conocimiento cuántico. Si vas a realizar tu primer perinaje a la luna cuántica, asciende por estas escalinatas y accede al conocimiento que necesitas para tu viaje. ¿Qué? ¿Qué coño es? El cruce, 190 metros al este. Acordamos. 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 A la izquierda tienes una línea roja y azul. ¿No es eso norte y sur? Hostia, puede ser. Sí, hacia ahí es norte. ¿Qué coño? Se está moviendo todo. ¿Habéis visto eso como ha bajado? Ah, que esto es... ¿What? Ostras, es como... Gravedad. ¿Pero cómo llego ahí? Vale. Así no. ¿Puedo saltar ahí en plan? Me mato, loco. ¡Oh! ¡Ah! Ahí no puedo ir, tío. Le voy a ir por aquí. ¿Qué coño? ¿What the fuck? Que se está cayendo el planeta, chaval. Se está destrozando todo. La parte de arriba. Voy por aquí, a ver que... ¿Dónde vamos? Tío, esto es el cuántico, tío. Esto es lo de los vengadores. Vamos al mismo sitio, más o menos. Ah, con la máquina pequeña puedes hacer así. Ah, sí, sí. Se la pongo en el suelo, sí. Claro, claro. Un árbol. Eso nos viene bien para que nos dé... ¿Hay un tío aquí? ¿Qué? Priebeck. Ah, ya hiciste el lanzamiento. Genial, buen trabajo. ¿Tú qué coño haces aquí? Wow, parece que llevo aquí un buen rato, ¿eh? Bueno, estás en onda frágil. Probablemente ya lo sabías. El lugar va a ver con mucha historia. Es genial. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver la ciudad suspendida. Siempre fue mi sueño poder verla con mis cuatro ojos, desde que era un retoño. Una raza de línica vivió en el sistema solar mucho antes que nuestra especie existiera. Sería extraño que no me importara ver cómo era su civilización. Eso es lo que... Seguramente escuchaste lo que dicen los demás, ¿no? Tengo miedo al espacio, créeme. El hecho de estar aquí me sorprende casi más a mí que a los demás. ¿Quieres saber cómo hice para llegar tan lejos? Me caí. Me tropecé con un cristal gravitatorio. Digamos que tuve algo de suerte, ya que ataricé en un lugar que, según mi inexplorador, es medianamente estable. Y lo que hay debajo lo succiona. He estado midiendo la estabilidad del entorno con un inexplorador. Y este parece ser el lugar con la superficie más íntegra. Así que me quedaré aquí hasta poder moverme. Ya dejo de hablar de mí y de mis problemas. No creo que hayas venido aquí hasta aquí solo para escucharme y para ortear. Eso sería así. ¡Descubrí algo! ¡Ah, genial! ¿De qué se trata? Encontré la cápsula de escape de los Nomai en Ondonada Frágil. Y el antiguo asentamiento. Bien la ciudad suspendida de Ondonada Frágil. ¿Encontré la cápsula? ¿Encontré la cápsula? Bueno, sí, la de arriba, claro. Bueno, entonces es probable que los Nomai hayan llegado aquí desde fuera del sistema solar. Y deben haber estado en problemas cuando lanzaron su cápsula de escape. Pero ¿qué tipo de dificultades habrán tenido? ¿Y desde dónde lanzaron su cápsula de escape? Me da mucha curiosidad. Es un descubrimiento increíble. Espero que podamos averiguar más sobre cómo y por qué llegaron hasta aquí los Nomai. ¿Dónde debería explorar aquí? ¡Wow! ¿Dónde no debería explorar? Pues el agujero negro no es un buen lugar para ello. Es un no rotundo. Es una gran pena ya que las cosas más emocionantes están debajo de la corteza. Incluso la ciudad suspendida, que está justo más al norte. Desde aquí se puede ver. También hay un gran domo en el polo sur llamado Observatorio Sur. No puedes entrar desde la superficie. Ya lo he intentado, pero como el resto de las estructuras Nomai, es imposible que hayan entrado debajo de la corteza. Que tengas suerte en tu travesira. Ah, y si averiguas algo sobre el Nomai, me encantaría que me lo contaras. Si no, mucha molestia. A ver, descubrí algo. Genial. Vía lentuos, asentamiento. Es increíble. Es difícil creer que el asentamiento todavía esté en pie, pero así... ¡Míralo de atrás, tío! ¡Está cayendo todo! Hace que apreciemos más la vida en un lugar como Lumbre, donde no estamos bombardeados constantemente por meteoritos rocas y cosas del estilo. A ver... Y la ciudad suspendida en Ondonada Frágil. Si estás de la ciudad suspendida, cielos. ¿Qué tal te fue? Es increíble, ¿no? Era hermosa, aterradora. La ciudad suspendida es donde estaba el asentamiento permanente de los Nomai en Ondonada Frágil. Era el asentamiento más avanzado que tenían aquí. Nunca podré entender por qué hicieron construir un asentamiento más avanzado tan cerca de un... Ya sabes qué. Aunque quizá eso tenga sentido para un Nomai. ¿Puede que necesitaran el agujero negro para algo? ¿Qué está saliendo aquí? Yo me dedico a la arqueología, ¿recuerdas? Supongo que soy la eminencia de la arqueología, ya que no tengo colegas en Lumbre. Ondonada Frágil está repleta de historias Nomai. Es por eso que estoy aquí. Este planeta es un tesoro cultural, histórico y científico. Si te has preguntas sobre los Nomai que habitaron Ondonada Frágil, mi conocimiento es tuyo. Lo que quiero decir es que sé bastante sobre ellos. En fin, quizá pueda ayudar. ¿Vale? Llego por aquí. Está cayendo todo como la mierda, loco. Toma foto. ¿Y ahora qué? Ah, espera. ¿Puedo ir por ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, Dios! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, aquí no he estado, ¿no? ¡Coño! Uf, bueno, eso fue muy desagradable, aunque logré llegar hasta aquí. Supongo que debo concentrarme en eso y no en cómo volver a subir por ese camino. Guau, este lugar es estupendo. Parece que la ciudad es suspensiva hasta el norte de aquí. Y al este hay un cañón gravitatorio. Sin dudas quiero ver eso. Y hay algo más. Estoy detectando oxígeno en algún lugar debajo, lo cual me viene como anillo al dedo. Ya que consumí gran parte del suministro cuando bajaba de la superficie gritando. Tan pronto como dejé de tener arcadas, voy a descender aún más para llenar mi tanque. El norte. El norte está para allá. Ahí está la ciudad, imagino. ¿Qué hay ahí? Vamos a ver esto antes. Cañón gravitatorio. No, prefiero lo otro, la ciudad. ¿Se puede ir? Claro. La ciudad es suspendida. 250 metros al norte. ¿Será por aquí? Creo que no me caiga con la cabeza, por favor. Por favor. ¡Lol! Tengo que hacer saltitos, en serio. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, me he matado, tío! ¡Qué cabrones! Aparcado, tal cual. O sea, tengo que ir mucho antes de que eso pase para poder llegar hasta ahí. ¡Lol! Justamente cuando llego es cuando cae. ¡Su puta madre! ¡Lol! Pues no vemos otra vez la explosión. ¡Madre mía, chaval! Bueno, mucho antes no. Con 190 segundos llegas. Vaya, sí, pero... A ver, bueno, a ver qué tenemos en la nave de pistas. Glaciar seccional. Bla, 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 bla. Luna cuántica. Lamento cuántico. Por reconocimiento cuántico. Mira, eso lo hemos... Vale. Qué mala suerte. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Vean entrada. Riebeck estableció su campamento en la parte baja del cruce. La emoción que sentía por estar en un entorno rodeado de tanta historia, Nomai, solo podía equipararse con el terror que sentía por el agujero negro. La única persona encargada de la arqueología en lumbre es Riebeck. Superó el miedo que le producía aventurarse al espacio exterior para explorar el tesoro cultural Nomai que alberga ondulada frágil. ¿Aquí me falta algo? ¿No me lo ponía? Sí, antes me ponía en algún sitio. No, no era aquí. Era aquí, ¿no? Además, explorar por aquí y aquí también. ¡Ah! Hay una estación del agujero blanco al otro lado del agujero negro de Donada Frágil. Lul. Pero Nomai regresaron a la estación para investigar una señal del equipo que al parecer tragería la casualidad. Ah, la causalidad. El polo norte de Donada Frágil está cubierto de nieve y hielo. En la superficie se encuentra una ruina Nomai con una forma única. Los Nomai fueron capaces de usar la distorsión para llegar hasta aquí desde la estación del agujero blanco. Allí donde recrearon oponer a la tecnología de distorsión. Lul. En Donada Frágil los Nomai observaron una luna fantasmal que aparecía cada tanto en el cielo. Esta torre, ubicada en el ecuador de Donada Frágil, contenía información útil sobre el primer peregrinaje de los Nomai a la luna cuántica. Los Nomai detectaron un extraño fragmento de roca que parecía deambular cuando nadie los observaba. Voy a intentar saltar otra vez por ese sitio. Y me acuerdo hacia dónde es este, ¿no? Sí, vale. ¡Hostia! ¡Vaya leche me voy a dar! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Rascando! ¡Hostia! ¿Estamos aquí bajo o qué? A ver. Es que aquí no hay... ¿Está esto de aquí? ¿Es una cápsula? Aparcado. Vale. ¡Pu! 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 ¡Hostia! ¡El traje! ¡Se me ha olvidado algo! ¡Se me ha olvidado el traje! ¡Sí! ¡Casi la palmo, loco! ¡Perfecto! ¡Casi la palmo! ¡Ey! ¡Ey! ¡La luz! ¡O mierda! ¡Ale, ale! ¡Pongo ya ahí! ¡Los de ellos, tío! ¡Ah, espérate! ¡Que puedo ir por aquí! ¡Los de ellos, tío! ¡Los de ellos! La puerta está rota y reconozco que no se me da genial la exploración. Yo creo que ya hubiese encontrado otra entrada si de verdad existiera, probablemente. Voy a apuntar desde aquí, pero sé que hay caminos debajo de la superficie. Iré hacia el norte, a las ruinas en el ecuador, para intentar encontrar una forma de descender. ¡Perfecto! ¡Riii! Están empezando a caer cosas. Me ha caído mucho más rápido que antes. Mira cómo se caen... Se está cayendo justo la zona por donde tengo que ir. ¿En serio? Era por aquí. Era aquí, era aquí, era aquí. ¡Ah! Hay un gravito anterior. No era por aquí, era por el otro lado. Le vamos a sacar foto. Venga, que os apuestáis a que se me cae otra vez. Y no tiene nada que ver con el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! Se ha caído de la derecha, chaval. ¡Corre! No puedo ir volando. ¡No! ¡Vola! ¿Cómo llego? ¡Pff! Vale, 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 vale. Hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué? Instituto Escolar. Instituto Agua Nieve. Instituto del Santuario del Ojo. Este estaría muy bien. Instituto de la Forja del Agujero Negro. Pero del Ojo. Piernas tal cual. El del Ojo era... Este. Pero no es este. Si parece, pero no es. Vale, voy a ir por aquí porque hay más símbolos y tal. Vale, el proyecto Gemiloceniza se necesita un núcleo de distorsión potente y muy avanzado. ¿Cómo podríamos obtenerlo? Nada. Nada por aquí. Mira, 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 mira. Pergamino. Solución 2. Podríamos fabricar un nuevo núcleo de distorsión avanzado que se basa en el núcleo de distorsión de la nave. Este es el camino más seguro para nuestro plan. Me gustaría mucho fabricar un núcleo tan potente, pero lo que es más relevante es que creo que el equipo de la Forja del Agujero Negro y yo podríamos crear el diseño básico. Es el camino más seguro, el mejor, vale la pena arriesgarse por nuestro objetivo. Está seguro, llevamos mucho tiempo en busca de algo que varios de nosotros, y me incluyo, ya consideramos casi imposible de encontrar. Si la búsqueda del ojo es en vano, deberíamos elegir la opción que suponga el menor potencial de daño. Abandonar el núcleo de distorsión de la nave y su carcasa significaría perder un conocimiento valioso. Es cierto, sin embargo, se trata de un conocimiento porque probablemente no podamos recuperar. En mi opinión, el mayor desafío al que nos enfrentamos es que nos encontramos con el diseño de un núcleo tan potente y con los constructores originales del núcleo de la nave. No, pero Poke fue aprendiza de Anona, el creador del diseño, y nuestra Forja del Agujero Negro es experta en la creación de núcleos más simples. Creo que puede ser de utilidad en este asunto. El núcleo de distorsión de la nave fue creado antes de mi llegada, pero Anona me explicó varios de sus diseños. Necesito encontrar otro núcleo, tío. Otro núcleo. Me vivo ahí. Coño. Aquí hay otro. Por aquí arriba hay algo más. ¿What? Voy a poner esto antes de que se vaya toda la mierda. ¡Curri! Solución 1. Podríamos recuperar el núcleo de distorsión de la nave. Para ello sería necesario regresar a Espino Oscuro. Plume. Mi padre dijo que muchos buenos Nomai aparecieron allí. O sea, que allí están los Nomai, se supone. Espino Oscuro. Hace tiempo mi mentor Coleus y su antigua mentor descubrieron y estudiaron un fósil de rape en gemelo brasa. Si aprovechamos su conocimiento, podríamos evitar por completo a los rapes. Me acuerdo de aquel fósil de rape. Cuando éramos niños jugábamos en la cueva del pez fósil. Lo que Melorai y yo aprendimos de ese fósil nos ayudaría. En teoría, aludir a los rapes. Pero nunca probamos nuestra hipótesis en un espécimen vivo. El núcleo de distorsión de la nave está averiado. En el mejor de los casos, recuerden que aquellos que estaban presentes cuando la nave se estrelló, dijeron que sufrió daños terminal. Este riesgo no garantiza una recompensa. Quizá aún podamos repararlo. Mi abuela me contó que hubo poco tiempo para evaluar la naturaleza y el alcance del daño. Fuck. El por aquí, que igual hay algo interesante antes de que se caiga todo. Abajo hay algo más. Aquí está esto. Me siento extraño al intentar recrear el núcleo de distorsión de Anona sin él. Por momentos aún me resulta extraño ya no ser su muy joven aprendiza y estar a cargo de la forja del agujero negro en lugar de él. Tener la oportunidad de probar es emocionante, pero no quiero adicionar a todos. Creo que puedo hacer esto, probablemente. Pero, ¿y si el entusiasmo que ha nublado el juicio de mis propias capacidades? De todos modos, solo puedo dar lo mejor de mí. Y como diría Anona, si lo mejor de mí resulta ser insuficiente, encontraremos otra manera de lograr nuestro cometido. Cuento con Clary y con Ruth en la forja. Y cuento con mi clan. No estoy sola. Cometí un error al ofrecerme para construirlo. Nací en este sistema estelar y nunca vi el núcleo de distorsión de Anona con mis tres ojos. Solo sé que él me enseñó. Y si estoy tratando de estrechar más de lo que puedo abarcar. Hipótesis. Esto siempre me parecerá extraño a pesar de haber pasado poco tiempo con el hecho de menos a mi antiguo mentor y en demasiada. ¿Te has dejado uno de leer? ¿En serio? ¿Abajo? Incluso si ya no funciona, el antiguo núcleo podría ser valioso como plano. Siempre y cuando lo podamos transportar desde aquí. Vale. No me extrañaría que fueran ellos los que han creado el bucle temporal con... Con lo del cuántico y su puta madre. Seguro. Vamos. 100% confirme. Vale, no puedo subir. Venga. ¿Listo? ¿Vale? ¿Me estoy yendo, tío? ¿De fuera? ¿What? Perfecto. Me voy a ir otra vez para adentro, tío. No sé si saltar. Ah, bueno, sigue. Por ahí sí que puedo ir. Voy a ir por aquí abajo. Espérate. No hemos terminado. Cuanto más abajo antes es lo que me lo jase. ¡Mierda! Vale, vale. Vamos a bajar por aquí. Espérate, espérate. Igual era por esta zona, ¿eh? Lo bajamos por aquí. ¿Pero cómo se activa esto? Ah, por este sí que puedo venir, claro. Por este sí. Ahí estamos. Este era para ir para arriba. A ver si no hace falta saltar. Ven como no hace falta. El problema es que esto se va a ir a la mierda dentro de nada. ¡Corre! Cristales. Hay cristales ahí. No veo nada aquí. ¿Aquí abajo qué tal? ¿Un poco? ¿What? Es para ir arriba, pero ¿dónde arriba, arriba? Cristales. ¡Oh, no, tío! Material fantasmal, pero no lo veo, ¿eh? Míralo, ahí está. Material fantasmal. Integridad de la superficie, 99%. Peligro. Oh, esto me interesa. ¿Esto no es donde he estado antes? ¿Es donde he estado antes, verdad? Antes de que me muriera por primera vez. Sí, los festivales. Sí, sí, aquí he estado. Ah, claro, me he muerto justo abajo. Claro. No, tío, me he muerto justo abajo, tío. Porque me he ido justo por aquí abajo. Entonces la había palmado, vale. ¿Por aquí a dónde voy? A la muerte. Vale, volvemos por aquí rápidamente. Para abajo, para arriba. Vamos a ir primero para abajo. Eh, aquí hay uno. Uh, que me mato. Corre. Anda ahí, por casa. La formación de este universo. Nadie sabe cómo se creó este universo, pero sí sabemos que todo solía estar muy caliente y muy denso. A medida que este universo inicial comenzó a expandirse, también se fue enfriando. Una vez que se enfrió lo suficiente, las partículas pudieron agruparse para formar objetos, como las galaxias, las estrellas y los planetas. Desde entonces el espacio ha seguido expandiéndose cada vez más y más rápido, lo cual es difícil de imaginar durante mucho tiempo, así que te empieza a doler el cerebro. El universo continuará enfriándose y expandiéndose hasta que un día morirán tanto las estrellas como la vida. Estas, estas posibilitan. Es un pensamiento aterrador, aunque Konoi me diga que no sucederá mientras vivamos. Sin embargo, le sucederá a alguien en algún momento. Pero creo que no me está pasando a mí. Pero podemos volver al mismo sitio. Ni idea, loco. Mira, ahí está. Sí, justamente ahí es... Los fantasmas. Oh, ya está. Ahora sí. Nos vamos a la mierda. Ya escuché la explosión. Y está viniendo. Cool. Me parece que desde aquí no lo vemos. Se ve la luz. Toma por culo. Eso siempre explota al principio. No sé por qué. Eso. Eso es lo que se ha cargado. Eso. Sabes que la astronave es una trampa mortal. Tiene suerte que me encuentro en un bucle temporal porque si no ya me habrían muerto. La materia fantasma me mata una y otra vez. Usa tu explorador para detectarlo, idiota. ¿O acaso crees que eso es lo que lo construí para que tomes fotos de los árboles? Tiene muchos usos. ¿Sabes que puedes usarlo como fuente de luz? ¿Eh? ¿Verdad? Por las estrellas. Dime que sabías eso. Tienes suerte de que me encuentro en un bucle temporal porque si no ya me habría muerto. Y tienes suerte de que no te prohíba volar por razones médicas porque no tengo ni idea de qué estás hablando. ¡Perfecto! ¡Madre mía, loco! Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!